y así es que ya estamos con otro vídeo más ya me llegó lorcito a café ya que le pasa yo igual ando ganas de café también yo sé que la ahorita todos andamos ganas de café gracias ya no de mí vamos a disfrutar de un delicioso café pero los amigos no está cocinando café porque no vamos a ver no está bien pues no le gusta compartir con nosotros y pues vamos a ver hasta allá adentro no pero si ahí está eso quineyito ya está ah sí a dónde a dónde está ahí hijo ah ahí está a ver hasta el café miren ya ya cuántos árboles lo van a querer muchachos ya empieza ya ya mira lo que da la bella naturaleza ustedes cortan uno ya cortan otro alguien ahí está donde es que el quineo es buen quineo ese quineo es papá gracias a Dios es bonito tener sus propias plantas uno porque así no la compran no porque se lo está pidiendo no robando la verdad que no me había dado cuenta que estaban madurando en las matas como a veces nos descuidamos por como trabajo ajá no nos cuentan no nos damos cuenta de que se estaba que hace no así déjeme va a terminar y al final ajá y ya está pelmazado ya tenemos en mi que ya vamos allá vamos a arreglar una cabeza de salé de manzana ah sí quiero sembrar este darwin este carmelo quiere aprovechar cualquier cosita para estar en contacto con ellos miren ramón a mí me gusta sembrar matas y huertas no si es bueno es bueno así no comprarlo por los quineos sino que los cortas si así es un día quiere usted que le siembre la matas y esa la siembra no por el momento no carmelo gracias aquí estoy yo carmelo aquí tengo ya me casé porque quiere el hombre de la casa lo va a hacer las cosas esas no lo decía así verdad no carmelo gracias porque mira que buena gente lo para en las cafecitas ah sí pero no no incluye eso que me da favor no está rascando el travieso este darwin y tiene oficio ya lo van a poner a sacar todo ese lodo y ahí pues ya que carmelo quiere complacer tanto a noemí también puede de ayudarle ajá ay pero que olor al café ya me tiene hasta algo mareado si no si ya va a estar ya va a estar ya casi ya casi está ustedes todos los días juecen café noemí en las mañanas y en la tarde don ramón no alcanza darwin no alcanza darwin no le estoy diciendo pues este don ramón pues si nosotros siempre acostumbramos café en la mañana y en las tardes es un horario que nosotros no tenemos a mí eso me gusta y es una costumbre ajá ya tiene costumbre se llevan bien bobón se encontraron dos rivales en la casa en noemí el primero es juda ajá y el otro el otro es juda tadeo ah pues lo todo es juda pues si ajá no me apriete la mano si usted es de la mano ay carmelo al rato se va a confundir a pagar con uno de mí espere ve mire don ramón ah el que aprieta duro si mira el que come cangrejo el come cangrejo come cangrejo ajá darwin lo lastimó mire dice lloró en el carmelo mire don ramón va a sobarlo mi amor llegó producción llegó producción ay darwin usted el rato me asusta papá pero bonito va el ramón si le gustaría vivir usted aquí si pero es bonito le quiero decir le gustaría vivir aquí con noemí o soy ah no con darwin ajá esta bonita mire carmelo usted que no vive feliz con su esposa es que yo no entiendo carmelo como envidia este lugar donde uno vive viviendo él con la esposa y la silla si no importa el lugar sino que la felicidad que uno tiene con la familia ajá que era una ramada así mire que bonito verdad si usted estuviera con noemí ya lo hubiera hecho mira don ramón yo si supongamos así una suposición de que si yo fuera la mujer de carmelo yo estuviera decepcionado de él pero por qué pa? yo ya lo hubiera echado a la casa él como enamora a otras mujeres dice que la mujer no dice esto que la mujer no lo regaña y que no se siente feliz porque si él quiere otras cosas o en otras formas quiere decir que no vive feliz con su esposa mire don ramón esta leñita le picara yo le pido todo respeto a darwin disculpa si esta bien a laurita le gustaron los guineos a laurita le gustaron los guineos a laurita como hacia otra labra? pues asi hasta se reventaron ya se reventaron de esas zonas si como ya de esas zonas hasta se reventaron a veces con solo tocarlos yo solo les traban porque como estan super maduros mire don ramón bueno hay gracias a mi vaya que dijo carmán? hay don ramón que como a la hora del café yo a la hora del café me voy a comer uno cuba y este que te iba a contar veate que no se cuénteme lo que quiera darwin no te dije lo perdimos otra vez este ayer que ya salí ya te perdí 10 dólares ah te pedí que haya perdido los papeles viejo no amor no yo cortaba ya que si me siento mal ah es que viene ahora si claro bien pero es mas lenta papá porque tiene que estar en lo húmedo la mata de dinero morado es rico el sabor si es buenísimo yo tenía uno pero se me perdió yo si le he cortado unos racimos pero es mas lenta es al tiempo pero es mejor que este café ah si es mejor es mas bueno es mas bueno tiene un olor como a hormigas ajá es donde mi papá son los más honchos hay ajá voy a llevar aquí unas palas para llevar de manzano mi mamá tiene de seda tiene el que le llamo a felipita que son como piñas miren muchas ustedes no me van a creer ya creen con el nombre de mi no me pueden creer la mata de felipita es crecer o sea que todo dinero y miren que ya tengo la experiencia en la casa a mi me dijeron voy a quembrar una cabeza de huerta ok con las raíces para arriba ella y ella para arriba y no crece igual no crece lo mismo yo de chiquita bueno yo siento que todos estamos aquí contentos y felices pero ahorita como que si esta comiendo pero se ve un poco mas chico palada pues asi se ve si porque ya volvió la tristeza a mi me da cosas que ella ande triste así don Ramón los pollos agregando la ceniza mas que polvo hace si don Ramón no se que verla triste a ella mire que andamos todo elito mire que pasa Laura venga hagas mas para acá no me grite la va a asustar que pasa pues Laura cuéntelo darme en vez de animal a la asustan no se siente bien aqui con nosotros pues si claro que si que pasa que pasa pues la llevo triste el que porque yo me siento mal que usted se quede tan lejos a mi me gusta que todo da nostalgia don Ramón que anda triste perro si es serio como anda en felicidad porque anda feliz chistando platicando ajá pero yo asi como anda Laura ay yo en serio es complicado es complicado un milagro que amo no usted se ve que anda contento vaya esta bien entonces pues si pero yo quisiera saber por que la ahorita anda triste si yo se que tiene motivo pero porque la vez pasada ahi lo que los contaba y todo pero igual cuéntese lo que sea si no quiere contar cuénteselo al espejo si si quiere ella pues no puede si es que no se me siento mal cuéntese por lo mismo por lo mismo por lo mismo no se siente bien andando aqui con nosotros no me siento bien yo aqui andando feliz cuando siento que tambien podria andar aqui con nosotros si este vamos feliz igual con nosotros yo lo entiendo pero mire la hora de nosotros aqui andamos como va a creer que va a ser de tristeza andando con nosotros aqui bien carmelo pues es que ella quisiera ella quisiera pero por dentro se anda digamos anda dolida ajum nosotros no la queremos ver asi triste laurita no es que ando ira platicando chistando maquilla Darwin veia que estaba maquillando ya laurita no se ponga triste porque nosotros los chicos parlamos también nosotros lo ponemos bien triste laura hay que hacerla como la del payaso cree laura que usted no puede no puede aguantar no puede soportar no puede olvidar eso y andar aqui contento con nosotros yo se que cuesta y pues le va a costar pero siente usted que no puede no lo puede hacer no yo siento lo que siente y por que pues laurita no se ay laurita esta algo sustia va si se siente así laurita laurita no se pone algo triste nos va a costrager no tristeza no laurita aqui queremos que andemos si quiera divirtiéndolo mire todos contentos estamos platicando y todo ajaj todos contentos pero usted es triste y nosotros como vamos a si el divirtiéndose y todos nosotros y nosotros no va a creer ya esta fe vamos vamos laura y miro para los cafés verdad? voy a agarrar los cafés no se va a divertir va a cambiar ajá ahora si los cafés y los hablando de café ya va a estar el café ya sirvió ajá ay si ya estuvo ahora si vamos a servir el café pues laurita anímese usted tal vez ahorita siente que no le encuentra salida solucion a la vida porque a veces uno cuando esta así imagina solo cosas imagina cosas imagina cosas imagina cosas y la verdad pues a veces uno se le hace así de ah mhm mhm oye que dice tal vez que dirá gallas que nunca lo va a ver si eh y bien Laura porque como uno como el otro como el otro como el otro Laura que le pasa con Laura mejor no hubiéramos tocado este tema si porque andaría sentimiental Laurita bueno ay dios yo no se ni que palabras decirle porque me pongo todos divertidos aquí y el y ella triste no me pongo triste Laurita porque de esta manera el anda por lo mismo pero tal vez el no lo va a demostrar si el siempre Laura cree que no puede lograrlo usted entonces andar aquí buscarle otro rumbo a la vida yo creo que quizás no siente usted que su vida sin Esteban no tiene sentido ay mi ay dios Laurita tomámosle una taza de café y nos divertimos todos ajá déjame a guardarme por favor de dos de toro va que no se siente mal uno pues si porque nosotros si lo sentimos mal todos si porque yo que no se quisiera pudiera quisiera hacer algo por Laura pero la verdad es que todos quisiéramos poder hacer algo por ella porque la verdad pues a mi me da no se que ella he visto sufrir así a mi hija y mira que duro se siente don Ramón si porque yo que ya tengo mi hija mayor pues eso es difícil eso es feo ver a un hijo así destrozado si más que ella dice que se siente un poco culpable por lo que pasó pero yo digo que no que no se siente así ajá que lo que pasó pasó si yo se pero igual pues las las la herida pues queda y aunque ellos tal vez solo tuvieron una amistad ajá 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 es como una trozada grande si en fin bueno pues vamos a ver si ya ya vamos a sacar el cafecito ya ya está entonces hay que sacar el café para darle una tajita de café bien buena ahí a laurita para que relaje un poquito para que relaje un poquito pobrecita la muchacha si no es que no es que hay que hacer llorar va que si yo se yo se que que se pone triste uno pero en fin va son cosas que pasan y pasa es por algo ya tiene azúcar no? si no va no ya está dulce no si no si el que le gusta más azúcar que le gusta gracias laurita le quiere bastante ya estaba carmelo hay disculpa que no lo había escuchado ya tiene el cafecito ya? está buenísimo puede cocinarnos y le falta azúcar si no fíjate que yo no lo he probado todavía pero en fin todo es que bonito compartirlo ajá mire si bien si quiere nos vamos a ir para la mesa ahí bella como usted quiera no de mi vámonos para allá pues todos modos ya laura échale ganas a la vida la vida las cosas pasan porque algo y pues ánimo venga de darwin ya voy darwin se va a quedar este no se que se va a quedar haciendo darwin y las cremores para el niño si la leche del niño darwin así que muchísimas gracias noemir por este por el cafecito que nos has regalado pues se te quiera bastante y por eso yo siempre todas las tardes te vengo a visitar y todos los días todos los días en la mañana y en la tarde así es ya laura ya se siente mejor no? un poquito un poquito un poquito tome una entrega de café para que tome una entrega de café tome una entrega de café es que siempre aquí de ver que nosotros aquí estamos aquí tomando café y siento que sí me hace demasiado falta Esteban que esté aquí compartiendo con nosotros todo lo que nosotros comemos todas las cosas que pasan yo lo entiendo Laurita yo lo entiendo pues que una vez quisiera estar compartiendo con aquella persona que uno tiene sentimiento verdad? yo lo entiendo yo lo entiendo ya he pasado hace ratito yo en fin pues esperamos que Laurita se recupere ánimo Laurita pues allí muchas bendiciones para todos los amigos que nos ven a esta hora del día cuídense mucho si está disfrutando de un café pues buen provechito ya está listo nos despedimos y nos vemos en un próximo un abrazo